¡Hola chicos y chicas! ¡Hola mamá! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Y bueno, este vídeo es un vídeo que me habéis pedido mucho y durante mucho tiempo. Creo que me lo lleváis pidiendo, no sé, tres meses o por ahí y nunca me he animado a hacerlo. Es de aquel que llevo en mi bolso y me parece que eso no es algo que tenga interés. Pero bueno, parece que sí, que os gusta cotillar allí y ver qué llevo en el bolso. Y bueno, vuestros deseos son órdenes y por fin me he decidido. Deciros que yo llevo dos bolsos, uno de mamá, es decir, cuando salgo con mis hijos, que ese no os lo voy a mostrar porque no creo que os interese mucho. Y mi bolso cuando salgo a trabajar o cuando voy sola por ahí. Vale. Que el que más utilizo, yo soy mucho de cambiar de bolso según la ropa que lleve, pero bueno, el que más utilizo es este, que lo compré en Vezcas, para las rebajas de verano. Veis que es con tachitas, igual es un color que con la ropa que yo suelo utilizar ahora me combina mucho. Viene con dos asas y tiene dos cremalleras. Se abre para un lado y para el otro. ¿Veis? Así tiene las dos cremalleras y se abre para aquí y para ahí. Bueno. Vamos a empezar porque aquí puede salir de todo. Lo primero, yo voy sacando, ¿eh? Mi móvil. Mi móvil, que sobre todo me fijo siempre la hora y todo eso, así que siempre tiene que estar. Mi estuche mango de mis gafas. Aquí mis gafas, que tampoco me pueden faltar porque en tanto haya sol o esté nublado con esa luz muy blanca, ¿sabéis? Cuando está así que está como por llover. Bueno, me molesta mucho la vista. Y necesito poner, ¿qué más? Agua. Siempre llevo agua. Toallitas de estas del marca Día de Limón, refresantes, que son horribles. Pero bueno, las tengo que terminar porque me compré un pack de estos que tienen tres o cuatro. Lo uso para las manos, sobre todo. Como no, ni alcohol en gel, no me puede faltar. ¿Qué más? Bueno, si os muestro aquí dentro, mirad. Papeles, que no sé ni qué son. Yo me muevo mucho por tren y autobús. Pues bueno, los horarios. Van a salir ratas, ¿eh? De aquí dentro. Mi cartera, que la verdad que es muy práctica. Es esta que venía en la revista, no me acuerdo cuál era. La de Lafna. Y me encanta porque es súper cómoda. Me gusta mucho. Mi neceser. Con todos mis fotos. Aquí llevo, no sé, desde desodorante, perfumes, labiales, sombras de ojos, pulseras. Bueno, de todo. Todo aquí dentro, ¿vale? Que pesa un kilo, creo. ¿Qué más? Pañuelos, que nunca utilizo. Crema de manos, que se me ha salido del neceser, que casi no tiene. Mi neceser del trabajo. Aquí tengo mi tarjeta para usar. Mis compresas. Por si me duele la cabeza. Bueno, de todo. Lo que se pone en un neceser de trabajo. Vamos. Mi iPod, que como veis, lo tengo, mirad, un enjambre. Me ve mi marido que lo tengo así, me mata. Más compresas o toallitas, no sé cómo le decís. Un, una pulsera perdida por ahí, que me la habré quitado. Caramelos. Y en el bolsillo, a ver qué llevo en el bolsillo. Bueno, mi ticket del tren o del autobús. Las llaves. Llevo también unas piedritas de estas, que se me acaba de caer, de estas preciosas o de cuas, no sé cómo se llaman. Que son las que me gané hace un montón en el sorteo de, una vez que hicieron las Ruborzubar. Y me encantan porque me llenan de energía y entonces siempre las tengo en el bolso. Y, ¿qué más? Pues nada más. Eso es todo lo que llevo en mi bolso. Como veis, es un desastre. Porque suelo salir con mucha prisa y neto cosas. Y bueno, espero que os haya entretenido un ratito, que os haya gustado. Y bueno, ya que estoy, voy a nominar a todas las que lo queráis hacer. Que bueno, a ver, yo también quiero curiosear en vuestros bolsos. Venga, un besote grande y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.